Miguel Berchelt se prepara con todo para su nueva misión sobre el cuadrilátero, la pelea ante el nicaragüense Berman Sánchez, el 7 de septiembre en la inalámbrica. En opinión de los expertos, el alacrán, pupilo de la promotora Max Boxing, tiene madera para llegar lejos en la dura cistiana. Además, quiere una buena actuación que le ayude a borrar la mala imagen que dejó un bochornoso incidente propiciado al calor de las copas. El mismo boxeador nos detalla en esta entrevista exclusiva. Nadie mejor que él para hablar del tema. Pues bueno, primero que nada yo quiero aclarar unas cosas, de que he hablado muchas cosas de mí, yo creo que todos se dejan guiar por las notas amarillistas, y yo quiero comentar que no fue así, para empezar hay que hacer una aclaración de que ella no era mi esposa, era mi novia, y yo creo que como ser humano, como joven, tuve un error, pero lo más difícil de caer es no saber levantarse, y yo me sé levantar, creo que se hizo borrón y cuenta nueva, es una nueva página en mi vida esto, ahorita estoy concentrado para lo que es mi pelea el 7 de septiembre, y creo que quería pedir una disculpa a todo el público, y bueno, que me apoye en este 7, en el complejo deportivo de la inalámbrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!